Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más, como yo paré Pégate más, 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 dame más, quiero más, como yo paré Pégate más, escucha mi machaca, también broma La cinturita mi es, perfecta de la cabeza a los pies, como se mueve, mente abierta La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, dame más, quiero más, como yo paré Pégate más, más, más Dame más, quiero más, como yo paré Pégate más Te conocí, en el medio de la pista vino donde mí Cuando se mueve, cuando se mueve, siento morir La cosa más sexy que he podido insistir Ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar y le gusta cuando le pido más, 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 más Dame más, dame más, quiero más Muño, padre, pégate más, más, más Dame más, quiero más Muño, padre, pégate más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más